La única forma de que nuestra sociedad pueda sobrevivir es si cada uno de vosotros ocupáis el lugar que os corresponde. Este viernes la cartelera viene con un rico abanico de estrenos para todos los gustos. La tercera entrega de la distopiada adolescente es divergente, el regreso también por tercera vez del panda más famoso del celuloide, Kurt Russell que nos transporta al lejano oeste o la nueva cinta a la dirección de Angelina Jolie que también protagoniza junto a su marido Brad Pitt. Como ya vimos en Crepúsculo, los Juegos del Hambre nos llega la tercera y última entrega de Divergente troceada en dos partes. Para ver el acto final habrá que esperar a 2017. En esta ocasión los protagonistas vuelven a ser Trish, interpretada por Selene Goodley y Cuatro en la piel de Theo James, que se escapan de la muralla que rodea a Chicago y descubren nuevas verdades. De terceras partes va el asunto. En esta ocasión hablamos de la vuelta del panda más laureado del séptimo arte. La película narra la reaparición del padre de Poe, perdido hace tiempo, con quien viaja un paraíso secreto de pandas y se enfrenta a un nuevo villano. También tiene su hueco el lejano oeste en la cartelera con la cinta particular de Craig Thaler, que nos presenta a un western atípico que se adentra en el thriller. Kurt Russell, Matthew Fox o Patrick Wilson nos presentan una historia ambientada en 1850 sobre la desaparición de un forastero y la mujer que cuida de él cuando es desapresado por el sheriff del pueblo. Angelina Jolie regresa a la dirección con un largometraje que también escribe y que junto a su marido Brad Pitt produce y protagoniza. En la película Pitt y Jolie dan vida a un matrimonio en crisis que llega a un bonito y tranquilo pueblo francés en los años setenta. Premiada en el pasado Festival de Cannes, llega una de las sensaciones del cine europeo, la ópera prima de la directora francesa turca Denis Ganser-Guban, en la que retrata la colisión entre la tradición y la libertad en la Turquía actual. A falta de documental cerramos con una cinta india premiada en la Mostra de Venecia y en Bafisci 2015, entre otros, que narra la historia de un anciano activista y cantante popular que es arrestado y juzgado porque la letra de una de sus canciones ha incitado al suicidio a un trabajador de aguas residuales.